Consigue mejores resultados en tus estrategias en internet con estos 5 Marketing Snacks. ¿Estás listo? 5, 4, 3, 2, 1. La importancia de los lead magnets, los ganchos han existido de toda la vida, que al final son un intercambio. Las personas en vez de pagar con dinero, te pagan con sus datos personales, su teléfono, su correo electrónico. Esto existe de toda la vida. Vas al centro comercial y te dan a probar el helado del mes. Si vas a comprar un vehículo, te dejan hacer el test gratuito para que viva la experiencia. Hoy en día en digital podemos poner muchos lead magnets, podemos ofrecer recursos descargables de ayuda, podemos hacer webinars, podemos ofrecer cupones, podemos hacer concursos. Pero es importante que tengas una forma de crear una lista de potenciales clientes que quieran comprar tus productos y tus servicios. ¿Cómo podemos vender más sin tener que buscar nuevos clientes? Y quiero que te imagines esta escena. Estás en el supermercado, estás en la caja, estás a punto de pagar, has puesto ya todos los artículos, ves algo, lo agregas, ves otra cosa, lo agregas. Tu cuenta sumó uno o dos dólares más. ¿Qué hizo el supermercado? ¿Qué hizo la farmacia? Te puso un bomb. Bueno, pues lo mismo nosotros podemos aplicar al momento de nosotros vender. Es lo mismo que me va a costar traer un cliente que me compre solo un producto o que me compre múltiples. Por eso cuando vendemos tú necesitas tener esos bomb que son productos de menor precio al producto que realmente estás viendo como principal y también tener los famosos upsells que le vamos a vender después a las personas también que hayan comprado. Todo esto hará que una persona que te iba a comprar 20 dólares termine pagándote 50 dólares. La misma persona. Así que aplica esa estrategia. ¿Hay que estar en todas las redes sociales? Depende. Yo, si te digo la verdad, te lo recomiendo. Pero no en todas. Tienes que estar donde estén tus clientes. Y te voy a explicar por qué. Piensa en el último producto que has comprado. ¿Cuántos impactos? ¿Cuántos anuncios? ¿Cuántos mensajes vistes? Seguramente fue más de uno. Porque muchas veces nuestro proceso de decisión, de toma de decisión para comprar, necesitamos tener esos impactos. Vemos el testimonio. Entramos en la web. Vemos las redes sociales. Por eso es tan importante estar en múltiples plataformas. Por eso es tan importante tener campañas de publicidad en múltiples plataformas. La omnicanalidad es algo necesario para la mayoría de negocios. Comienza dominando la parte orgánica. Sé bueno en una red. Ve agregando otra red. Y luego haz lo mismo con las campañas de publicidad. Porque los touch points, esos impactos cada vez son más necesarios. ¿Por qué? Porque hay muchas más marcas que cada día se están digitalizando. ¿Cómo obtener rápidamente varias ideas de negocio, de marketing que te ayuden a llegar a más personas sin importar el tipo de negocio? Esta es una estrategia que para mí no falla. A mí me encanta que nosotros como pequeños, medianos negocios podamos moldear grandes estrategias o que las estrategias que hacen grandes marcas nos vamos a inspirar para crear propias nuestras. Así que la próxima vez que tengas un bloqueo, pero tengas un gran reto, captación de leads, venta, llegar a más personas, utiliza esta gráfica con todas las marcas. Piensa, ¿qué haría una marca como FedEx? ¿Qué haría una marca como Disney? ¿Qué haría una marca como Amazon? Cuando te haces esta pregunta de qué haría, automáticamente tú y tu equipo si tienen, se le van a ocurrir un montón de ideas que luego simplemente tienes que aterrizar por tiempo y por la inversión que requieren. Espero que este truco te sirva. ¿Cuáles son las dos aplicaciones que todo creador de contenido o toda persona que quiera mantener sus redes actualizadas y enfocada a ventas tiene que tener en su móvil? Número uno, Canva. Canva en ordenador y en móvil es imprescindible. Señores, yo hago todo. Desde ponerle a una foto que yo quiera personal, un texto, hasta los vídeos que hacen los trozos mi equipo que pone texto arriba y abajo, hasta con Canva lo montan. Y la segunda herramienta, señores, miren, yo les voy a decir algo. Yo he probado muchas, pero a mí B-L-L-O es la que me parece más fácil. Cuando ustedes vean mis Reels que yo estoy poniendo, agregándole flechitas, mini tutoriales o cuando lo veas en TikTok, es muy probable que si lo ves casero, que lo hice yo, lo hice con B-L-L-O, una aplicación gratis que te va a ayudar. Así que ya sabes, Canva y B-L-L-O.